¿Qué se siente cubrir un espectáculo, un movimiento social tan grande como este? Mira, recién me lo preguntaron hace un rato, ¿qué se siente? Yo estuve en la Asunción del Papa cuando cubrí lo de Francisco en el 2013 en Roma Me fui por un mes y terminé estando 20 días, perdón, me fui por 20 días y terminé estando un mes Después me tocó hacer lo de Juan Pablo II, la beatificación en Roma hace unos años atrás Y este es el tercer encuentro con la fe que tengo dentro de la televisión Para mí es divino, es muy emocionante y estoy esperando ansioso que salga la Virgen a Salud Dicen que todo va de boca en boca, pero me dicen que va de Blacks en Blacks Un beso grande a toda la gente, a mis colegas y a toda la gente del Diario El Tribuno de Salta Un beso inmenso, yo me siento entre salteño, mendocino y porteño Todo termina en año, saludos a todos los salteños